La cancha de los deseos De un diámetro, de tres metros de diámetro Con pebeteros de copal Bueno, además desafiando las aduanas del mundo Siendo arrestados en las aduanas Y liberados Gente que le dicen Pero perdón, es que no se puede importar verduras Y usted está trayendo todos estos chiles Dice, es que estos chiles son mi ropa Bueno, esos mexicanos enloquecidos, fervorosos Yo creo que merecerían un mejor equipo Y entonces en la cancha de los deseos Hay un gran científico Que trata de convertir la pasión de la gente En una energía positiva para los jugadores Porque es un equipo que siempre pierde Pero como suele ocurrir en un país tan cariñoso Y querendón como México Pierden, pero la gente los adora Todas las chicas se enamoran de los futbolistas Pierden y todas las chicas se enamoran de ellos Y todo el mundo les pide que hagan comerciales Y tienen dinero Y no ganan, pero la gente los adora Entonces un científico dice No, ya basta de esto Que la energía de la gente los motive Y que entonces gracias a la voluntad popular Se conviertan en grandes jugadores Que es un poco lo que nosotros quisiéramos Digo, tenemos un país donde nuestro grito de guerra es Si se puede Que pues es la demostración empírica De que normalmente no se ha podido Es la verdad O sea, imagínense ustedes a los alemanes El público diciéndole a su selección Si se puede Los selecciones, pues claro que se puede Si nosotros Nosotros ganamos todos los mundiales O sea, no hay problema Entonces Esa situación Yo traté de Capturarla en esta novelita para niños Que se llama La cancha de los deseos Pues claro, desahogando Mis tremendas frustraciones Como aficionados 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 Como aficionados